Vamos a agarrar el primero clarividencia Ya saben las sábados Es Dejen que el karma les llegue La buena vibra Exitosos, globalizando Hoy vamos a comprar El repuesto De mi pipa de agua En exclusiva para los seguidores de mi bro Jairo Cortés Aquí uno de mis amiguitos De Jairo Cortés, Texas Vars Reportándose de aquí Vamos a Camino a Play Aquí es mi suegro El Jerry, say hi Vamos al play de aquí Es Donde compran todo el pedo Para los que les gusta el tabaco Vemos allá adentro que veas Aquí llegamos amiguitos Vamos a la clara key Aquí al lado está el Masajes La tierna porno Hasta la esquina Aquí es donde vamos Voy a comprar Lo de Mi pipa Exclusiva para El canal de mi amigo Jairo Cortés Es que vamos para adentro Vamos a ver que nos piden Ok Vamos a ver Este es el otro show a donde fuimos No te dejan grabar Este es el pinche pedo Llegué adentro Y todo es privado Por eso Valió madres Pero Bueno Canalitos de YouTube Seguidores de Jairo Cortés Ya lo saben Vamos de regreso a la casa Se hizo la misión Voy a sacar para que lo vean Indiscúlpenme que adentro No se puede grabar En pistas Son pinches monos Son unos barachos El Celino No se puede grabar Entonces como quieren promoción Pero bueno Miren Lo encontré Y ahorita nada más Vamos a agarrar el bajo El día de hoy Little Caesar's Pizza Cada lado del GameStop Esperando a mi suegro Que traiga la pinche pizza Y ahí viene Pues ya son las semanas amigos Sigan a mi amigo Jairo Cortés Y a ver si les puedo hacer Uno que otro reporte mejor Pero pues bueno Saludos Suerte Dejadí 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 Dejadí